Y acá estoy charlando, estoy metacharla acá yo en el living, ¿eh? Como habrán escuchado, estamos así a pura charla con mis invitados especiales de esta mañana. La Agenda Secreta de Don Ramón. Es un libro muy especial porque está escrito en familia, pero... ¿En familia entre quién? Entre una abuela y sus nietos. Ya ahí, ya con eso que les dije, ya me entusiasma la historia, porque además, atrás de esto, hay toda una fantasía, una imaginación, creatividad, y muchos sueños también por cumplir seguramente a partir de esta historia que les estoy contando. ¡Bienvenidos! ¡Qué placer tenerlos acá a todos! Bueno, ella es Susy Bisset, que es una escritora de nuestra ciudad, a quien queremos un montón, y acá estamos con Sofía Bari y Lorenzo Sierra, que son los escritores, los protagonistas de este libro. Escritor es la Susy. Ah, ella es la escritora. ¿Y ustedes qué serían? A ver. Nosotros le contamos lo que tenía que escribir. Perfecto. A ver, Susy, contame cómo es esta historia. A ver, desde un principio. En mi familia, desde años, ponerle 100 años, todos cuentan cuentos. Sí. Es muy común. Entonces, para nosotros es muy común contar historias entre nosotros. Y bueno, de ahí a hacer alguna historia. Y empezó, la historia empezó con algo que él hizo. Y de ahí dijimos, ¿por qué no hacemos algo con esto? A partir de lo que Lorenzo te contó. Sí. Yo, permiso, voy a tomar este libro porque quiero leer la dedicatoria que pusiste. Ah, está. Es difícil. Buenísimo. Dice la dedicatoria, les dedico este libro a todos mis nietos y en especial a Lorenzo por contarme que encontró en la basura una agenda llena de direcciones y una caja adornada con caracoles. Y a Sofía por detallar varias de las escenas que forman parte de esta historia. Quiero que me cuentes, Lorenzo, qué encontraste en la basura que, a partir de ahí, empezó toda esta historia maravillosa. Lo que encontré fueron un montón de discos porque había un montón de gente viendo en la basura que a nosotros nos dio curiosidad. Y había un montón de gente buscando discos. Yo no sabía de qué eran los discos, pero encontré este cofre y una agenda. Es una belleza ese cofre. Sí, ¿viste? De por sí sola es una precesura. Encontraste eso con una agenda. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Nada. Fui a la casa de mi abuela y le avisé de lo que encontré y de todo, que a mí me encantaba este cofre. Y bueno, le avisé que se me había roto en estos lados. Sí. Entonces le avisé todo y me dijo, y después le dije que estaría bueno que haya creado una película, no un libro, una película llamada Don Ramón. Y mi abuela me dijo, y si hacemos un libro llamado Don Ramón, entonces llamamos a mi prima. A Sofía. Y la invitamos a participar. Y vos, Sofía, a ver, ¿qué aportaste en esta historia? Yo aporté varias ideas para los cuentos y varias historias de cosas que no encontramos en la basura también, las investigaciones que hacemos y todas esas cosas. Ah, no, pero por favor, qué equipo que conformaste, Susy, con ellos. Sí, sí, sí. Se complementan muy bien los dos. Muy bien, se llevan muy bien. ¿Cómo fue el proceso de este libro? ¿Cómo fueron armándolo? ¿Se juntaban a charlar? ¿Ustedes lo charlaman entre ustedes? ¿Le contaban a la abuela que después lo iba a escribir? Cuéntenme cómo fue llevar a cabo esta agenda secreta de Don Ramón con todo lo que debe contener esa agenda. En realidad, este es el primer libro porque hay más libros. Hay más. Este es solo el primero de siete, creo. No me acuerdo bien el número. No, el primero de cinco. Ah, de cinco. De cinco. Bueno, puede haber dos más después, a lo mejor. ¿Quién te dice? Eso. Y, bueno, lo que hicimos fue cada día ir, lo que se nos ocurría con mi prima, ir avisándole a la Susy. Sí. Todos le íbamos avisando que se me ocurría esto y si a la Susy no le gustaba, no lo escribíamos. Y la Susy también lo escribía con sus palabras, a lo que nosotros decíamos. Y, Sofí, contame alguna de las cosas que forman parte de esta agenda a ustedes que se les ocurrió y le iban contando a la abuela. Algo porque yo no leí todavía el libro. Entonces, quiero que me vayas adelantando algo de lo que hay en esa agenda. Hay bastantes cosas. Primero, eso de que nos encontramos la agenda en la basura. Sí. Que eso en realidad fue idea del Lolo, de mi primo. No, no, fue idea, fue real. Fue real. Sí. Bueno, fue real, pero a partir de ahí. Sí, a partir de ahí empieza todo el cuento. También es como que hay bastantes, como que en los libros que se vienen hay bastantes como laberintos, pistas, cosas así. Ay, me encantó. Yo quiero leerlo ya. Yo voy, suelo ir, perdón que te interrumpo, suelo ir de viaje con ellos y yo los voy grabando. Entonces, después escribo todas las ideas que ellos me han dado. Son fuentes de inspiración, me imagino, para vos. Esas charlas hermosas que tienen los chicos. Y no me las quiero perder. No, no, viste que uno que no escribe, imagínate, se vuelve loco escuchando las charlas de los niños. Imagínate, vos como escritora debés hacer volar esa imaginación a lo loco. Bueno, quiero, ¿cuánto? Porque esto, ¿ustedes cuántos años tienen ahora? Sofi, 8. ¿Y Lolo? 10. 10. Pero eso lo escribieron hace un tiempo, eran más pequeñitos ustedes. Sí, yo seguía teniendo 10. Ah. Yo tenía entre 7 y 8, sí. Ah, no sé. Yo pensé que era un poquito más. Sí, capaz que no. Un poquito más. Hace dos años, porque si escribimos cinco libros, sí, ya hace como dos años. Bueno, pero este. Bueno, sí. En realidad fue el año pasado que empezamos a escribir. Con este empezamos, ah, mira. Ah, bueno, que viste que el tiempo pasa. No son los mismos tiempos, no es lo que los ellos, está claro. Así que este es el primero de cinco libros. Y los otros cuatro, ¿qué serían? ¿Una continuación de este? Claro. ¿Tiene nada que ver? Son continuaciones. Ah, ¿continúan apareciendo cosas en esta agenda? Sí. Y cuéntenme quién es Don Ramón. Don Ramón es un amigo, sería un amigo nuestro. Sí. Un señor ya grande, ya un señor que de repente fallece y después de ahí empieza toda la historia. Empieza una búsqueda. Una búsqueda de cosas y un montón. De la agenda. De la agenda. Y se van encontrando como distintas cosas en esa agenda de Don Ramón que dejó. Sí. Claro. Ah, ya me ponen la piel de gallina, yo ya quiero saber todo. Y después, el próximo, ellos dicen, bueno, listo, resolvimos, encontramos el tesoro y aparece algo, otra cosa, una silla antigua o un cartelito pegado en una perrera. Una casa vieja, algo así, nosotros de ahí viene el segundo cuento. Claro, otro acertijo. Ajá, otro acertijo. Uno y uno y uno. Otro acertijo y así. Sí. Bueno, y Lolo, ¿qué, allá que está ese cofre divino con esos caracolitos y esta caja tan bella que tenés acá? Esta, la encontré en Buenos Aires, bueno, la compré en Buenos Aires, que acá tiene la llave. Ah, está con la llave y todo. A vos te gustan mucho todas estas, todas estas cosas, ¿no? Las antigüedades. La verdad que cofres, sí, me encantan todos los cofres y eso. Por eso me compré esto, porque fuimos a una feria. Sí. Que había muchas cosas en la feria y me pude haber comprado cualquier otra cosa que no sea esto y a mí me encanta. A vos te gustó eso. ¿Y qué guardás ahí en tu casa? Hasta ahora no guardo nada, encontré esta moneda. Ah, bueno, ya la vas a encontrar entonces. Quieto. Bueno, ¿y qué hacen esos ratos libres ustedes? Cuéntenme, van a hacer, cuéntenme un poquito de ustedes. ¿A qué grado vas, Sofía, vos? Segundo. A segundo. Bien, ¿y después qué te gusta hacer? Eh, yo hago bastantes actividades. Porque la verdad, los lunes y miércoles tengo inglés, aparte del colegio. Sí. Los martes tengo mosaiquismo, que es algo que es bastante bonito y que a mí me gusta hacer. Y los jueves ahora, empecé hace poco, con karate. Ah, también haces karate. Y además, los ratos libres seguís buscando cosas que aparecen en la agenda de Don Ramón. ¿Y vos, Lolo? Eh, yo tengo, todos los días tengo alguna actividad. Los lunes, los jueves, los jueves tengo inglés y los martes tengo inglés también. Los dos días tengo inglés y los otros tres tengo básquet. ¿Te gusta el básquet? Eh, eso. Y nada, que yo antes fui a un montón de deportes, pero casi ninguno me gustaba, ninguno me llamaba la atención. Claro, usted que hay que encontrar uno siempre, por ahí cuesta. Hasta que, hasta que me, hasta que fui a básquet y ahí me gustó. Bueno, y tienen hermanitos que también no quedaron afuera de toda la historia. No. Porque acá, cuéntenme también, dibujo y coloreo. Acá, María Bari y Joaquín Serra, que son sus hermanitos, que están en casa mirando, les mandamos un beso grande. Y acá han dibujado, ellos han dibujado y es una invitación a colorear cada uno de los dibujos de estos pequeños. Cuéntenme de ellos también, que les mandamos un beso porque están en casa. Ellos también a veces están participando en la historia acá de Don Ramón. Y eso, cada uno participa en la historia. Es igual, porque son más pequeñitos. Sí. No, no son más pequeñitos. Sí. Mi hermano Joaquín tiene un mellizo llamado Francisco. Sí. Y ellos dos tienen 13 años. Ah, bien. Y yo tengo una hermana más grande, con 12 años, que se llama María, justamente. María, que son los bienes. Los que cuando eran chiquitos dibujaron estas cosas. Y todos esos también participan en el libro. En el primero este, creo que no. Pero los que vienen, sí. Es que se han entusiasmado, me parece, con Don Ramón y con su agenda. Y deben encontrar también una historia por ahí. Se la van a contar a ustedes. Sí, claro. Y ustedes van y a Susi, a la abuela, le cuentan para que Susi vaya escribiendo más libros. Susi, bueno, háblame vos de esta maravilla. De tu experiencia. Era un gusto. Te estupabas que deben caer continuamente por los nietos, por favor. No, a mí, yo, esto que hacemos es muy común en nosotros. Nosotros, yo siempre cuento que andamos en bicicleta. Sí. Solemos salir, ella sale atrás, sentada atrás de la mía y él en la suya. Y vamos contando historias por el camino. Él, sobre todo, es muy fantasioso. Y ella es como que, ah, desarrolla la idea. Pero él va contando. A él le surge la idea y a Sofi le sigue. Ah, suele decir, nos pasamos por la casa de Mirtha LeGrand. Y ahí empieza, a contar toda una historia, cualquier cosa. Porque en realidad yo que tengo mucha imaginación. La Susi me dice que, no sé, que me invente esta cosa y yo me la invento. Y vos de la nada empezás a crear. Bueno, ¿sabés? Eso tenés que, es maravilloso para la vida. De acá en más, todas las cosas lindas que podés. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Pensaste o falta mucho todavía? Pero bueno. En realidad, cada día pienso otra cosa. ¿Vas cambiando? Sí. Ajá. ¿Y ahora? Hasta ahora estoy pensando en hacer un gimnasio. Ahí está. Ah, querés tener tu propio gimnasio. Sí. Bien. ¿Y vos, Sofi? Yo estoy entre dos. Entre ser profesora y también algún tipo de ingeniería. Ah, profesora de algo en particular. No, cualquier. Porque querés estar al frente de los alumnos. Claro. O ingeniera. Bueno, la tienen clara. Susi, bueno, qué experiencia maravillosa. Gracias. Qué buen recuerdo de vida. Qué buena voz como abuela, que son el amor más grande que debe existir en la vida. Que todos lo dicen, pero formar parte de esto, tener tu ratito con ellos todo el tiempo. Tener tu libro, ¿no? Para recordar experiencias. Porque ellos después, uno se olvida de las cosas. Recién estábamos hablando de anécdotas de cuando eran chiquitos. Y yo anoto todo. Todo. Porque no me quiero olvidar. Son flashes así que me llenan la vida. Y la fantasía, ¿no? Vos hablabas de la fantasía de Lolo. Eso es. Quiero que me cuentes de eso. A mí, los otros días me dijeron, decime por qué publicaste el libro. Aparte, porque nos queremos dar un gusto. Bueno, yo siempre aliento a las personas cuando hablo, cuando doy las charlas, que nadie te quite el derecho a soñar. Que soñar y fantasear, porque siempre las ideas más locas de los genios y de los avances del ser humano partieron de una idea loca. Sí. De una fantasía. Sí. Bueno. Fíjate que los inventos más importantes de la historia y la humanidad partieron así. Sí, sí. Y de mirarlo al loco de Einstein. Mirarlo. Y bueno. Y ahí está. Da Vinci. Todos. Una maravilla. Partieron de fantasear. Entonces, que el ser humano no pierda esa cualidad. Porque cuando vamos creciendo, perdemos esto que tenemos en ello. Y uno empieza como a vivir de otra manera, con el día a día. Y es cierto que... ¿Para qué deliro? No. Sí, total. No, no. Dale, seguí delirando. Por supuesto, con los pies puestos. Por supuesto. Tampoco. Me voy a poner una capa de Superman y me voy a tirar por la ventana. Es así. Bueno, pero de vez en cuando también está bueno ponerse la capa y volar un rato. Les quiero agradecer muchísimo. Me gustó mucho conocerlos. Gracias por venir un ratito a contarme algo de esta agenda secreta. Que ya quiero saber bien de qué se trata. Porque ahora no me quiero perder ningún detalle. Imagínense. Qué bonito conocerlos. Gracias. Gracias por venir a la tele un rato. Sí. Y a que tengan una vida bella, bella, los dos. Gracias. Gracias. Gracias, Mercedes, por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.